¿Cinches en tu cama? Qué gran problema, ¿verdad? Están invadiendo muchas ciudades como nunca antes. Hay chinches en moteles, cines, gimnasios, hasta en tu casa. Viajan escondidas y salen por las noches para alimentarse de tu sangre. Hola, soy Charlie de Cedarside.com. Si quieren eliminar a las chinches sin envenenarte, ni a tu familia, ni al planeta, tengo excelente noticia para ti. Presentamos BestJet, el biológico y atóxico mata chinches. BestJet elimina a las chinches de una vez por todas. BestJet ha sido comprobado que mata al contacto chinches, larvas y huevecillos. O sea, a toda la familia de la chinche, no la tuya. La solución usa BestJet con el Cedarside Polgar. Juntos penetrarán hasta los rincones más escondidos sin dejar manchas. Con BestJet y el Cedarside Fogger, hazlo tú mismo. Acaba con las chinches en un abrir y cerrar de ojos. BestJet lleva una carga letal de aceite de cedro que causa asfixia inmediata a los molestos bichos. Por fin, un producto para el control de plagas con el poder de los más potentes químicos. Y mejor aún, porque es seguro y atóxico. ¡Compruébalo! Compra 24 horas al día en Cedarside.com Desde Cedarside.com te deseamos un día sin bichos. Y la noche también.